La Guardia Civil ha detenido esta mañana a una veintena de personas por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales. Las detenciones han tenido lugar en el País Vasco, Madrid, Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia. Es la tercera parte de la Operación Araña. En las dos acciones anteriores ya se detuvo a otras 40 personas por publicar mensajes de apoyo a grupos terroristas como ETA, Al Qaeda o Los Grapo y por mensajes en los que se mofaban de las víctimas del terrorismo.